Interesante conversación y ahora vamos a pasar al segundo tema de nuestro programa del día de hoy. Estamos ya vía Zoom con el Mayor General Juan Manuel Méndez, Director del Centro de Operaciones de Emergencia. General, muchísimas gracias una vez más por atender nuestra invitación y muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Ustedes están viendo una canción. Ahí. General, ya estamos conectando con usted. Buenas noches. Bienvenido, no se diga más. Gracias, buenas noches a ustedes. Buenas noches al país. Estoy a su presto para servir. Muchísimas gracias, General. Esta mañana usted tuvo una actividad importante, hizo el anuncio de la próxima realización de un simulacro de evacuación a nivel nacional para el próximo día 20. Cuéntenos esto, en qué va a consistir, cuáles son las características y quiénes pueden o podemos participar de él. Gracias por la oportunidad. Así es. El gobierno que percibe el presidente Abinader, pues, ha estado bastante interesado en llevar estos temas a la población porque para nadie es un secreto que cada vez que tiembla tierra en nuestro país, la población siente un gran pánico. Y es el desconocimiento que tiene al momento de que ocurre, de qué debe de hacer. Y esa es la inquietud que mueve a realizar este ejercicio sin precedentes en nuestro país. Simularemos un evento, un terremoto, un guía de epicentro, o sea, en Santiago. Y los expertos señalan que un sismo se considera local a mil kilómetros. Es por esto que estamos tomando los antecedentes históricos del 1562. La memoria no me debe trauda, pero no ocurrió ese gran terremoto. Y lo vamos a llevar a un ejercicio primero del mes, 18 y 19, aquí en el Centro de Operaciones y Emergencias para que las instituciones puedan trabajar el protocolo de los distintos sectores funcionales del Centro de Operaciones y Emergencias, como este albergue, infraestructura, emergencias, salud y logística. Una vez trabajado este tema en estas 48 horas, pues, haremos el ejercicio de evacuación el día 20, miércoles 20, a las 10 de la mañana, donde las personas que quieran participar en instituciones de nuestras familias podrán inscribirse a través de la plataforma del QR y a través también de nuestra página web, coed.gov.deo. En esa parte encontrarán una caja de herramientas que le explicará primero cómo trabajar o confesionar la mochila de las 72 horas. Al igual que también podrán descargar el plan familiar, que es importante que lo tengamos en nuestro país, al igual que también un plan institucional, cómo las instituciones y la familia podrán ejercitarse con estas directrices que están en la caja de herramientas. Igual también queremos tener una encuesta y certificar a aquellas personas que hagan, como también de nosotros, este ejercicio. Ya va a llegar un certificado en la edad. ¿Escuelas y colegios estarían participando en lo que será este simulacro? Así es, porque parte del gobierno central es el interior de educación, tanto las escuelas como las universidades, porque hemos trabajado este tema también con la MESIC. Ayer sostuvimos un encuentro con el ministro García Fermín y hablábamos sobre estos temas. Y este escenario, al igual que desarrollar todo este plan, pues todas las instituciones del gobierno han estado participando durante casi dos meses en la preparación del MESIC. Es decir, que estamos ya prestos para darle inicio al primer ejercicio de esta índole en nuestro país y que sin lugar a duda, Dios mediante base éxito. General, ¿cómo funcionan estos simulacros en la parte operativa? O sea, ese día, por ejemplo, el 20, a las 10 de la mañana, si yo estoy en el edificio, supongamos, de Banreservas, y Banreservas está participando, a las 10 de la mañana se enciende una alarma, me imagino, y entonces todo el mundo tiene que seguir instrucciones de alguien. Así es. Por lo regular en los trabajos, en otras empresas, en los bancos, en las instituciones, hay un comité de emergencia, una brigada de emergencia que es la que tiene que trabajar el tema de la señalización, verificar el punto de encuentro, dónde ustedes deciden encontrarse al momento de procura el evento, dependiendo de los 50.000 indicados, y sea un espacio abierto, verificar después de que el comandante del incidente, el comandante de la brigada, sea la última persona en salir de esa edificación, para verificar de que todos los que están ahí, ya sean empleados, sean estudiantes, o sea, las familias, pues estén en el lugar que ya han fijado por su plan familiar o plan institucional. También vamos a hacer un ejercicio en busca de rescate en estructura colapsada, el BRETT. Nosotros hemos venido recibiendo un entrenamiento por parte del Comando Sur de los Estados Unidos durante muchos años, y preparamos el primer plan de contingencia de terremotos del año 2009. Igual también lo volvimos otra vez a actualizar con las Naciones Unidas y el Comando Sur, y estas entidades han equipado al país, tanto a las Fuerzas Armadas como los Cuerpos de Bombeo y Defensa Civil, con equipos medianos para que puedan trabajar la búsqueda y rescate urbana, correcto, y también en materiales peligrosos. Desde el año 2007 hemos venido trabajando el tema de NBQR, y vamos a simular este producto del terremoto, ocurrió un desarmamiento en una industria, igual vamos a desplazar las brigadas que tenemos especializadas en estos temas. General, ¿hay alguna data que pueda mostrar, por ejemplo, que en otros países a nivel internacional, donde han habido este tipo, donde ha habido este tipo de sucesos de la naturaleza, que comparación entre países que no hayan estado preparados a países que se hayan preparado con este tipo de actividad, que uno pueda decir, oye, sí vale la pena llevar adelante actividades de este tipo? Bueno, hemos visto como México lo tiene de manera organizada, igual que Chile, Japón, y lo que tenemos que tener pendiente, Ale, es que estos eventos no avisan, son eventos súbicos, y que generan un gran pánico en la población, porque en el caso de nuestro país, los referentes históricos que hablan del 1946, como el evento mayor que hemos registrado prácticamente de manera contemporánea. En el 2003 ocurrió un sismo que afectó Puerto Plata y Santiago, pero no tuvo esa magnitud del año 46, que provocó inclusive un tsunami en Matanzas, en María Elena Sánchez. Y es por esto, yo vi una pregunta muy interesante que me hicieron antes de entrar a la entrevista con ustedes, mientras ustedes conversaba con mi predecesor. Alguien me escribió en mi Instagram, ¿por qué nosotros vamos a realizar también un tema de alerta de tsunami cuando el evento va a ocurrir en tierra, en Santiago? Claro, nosotros vamos a realizar nuestro protocolo de alerta de tsunami para que tan pronto ocurra un evento súbico. Por la magnitud de ese evento, sin saber en principio dónde ocurrió, lo lógico es que se emite una alerta de tsunami de manera inmediata. Una vez uno verificando el epicentro o hipocentro del evento, pues la vez continúa. Y eso es lo que queremos nosotros dejar claro, de que los escenarios y las hipótesis que estamos planteando han sido sopesadas por técnicos, no solamente del Centro de Operaciones Emergencias, sino de organismos internacionales como la Nación Unida, el PMA, y la USAID, que han estado acompañándonos en asesoramiento y construyendo estos escenarios. General, ¿dónde podemos obtener más información de lo que será este simulacro? Bueno, en la página web del Centro de Operaciones Emergencias, así como en toda la plataforma de redes sociales, ya está colgado un video que le explica al usuario, o a las empresas, a las instituciones, a las familias, paso por paso, lo va direccionando a inscribirse en el ejercicio, a descargar la caja de herramientas que le permite a la población construir su mochila de las 72 horas, crear su plan de evacuación, y al igual que también todo lo que tiene que ver con el tema del terremoto y lo que nosotros trabajamos, para que puedan, en estos días, antes de que hicimos real efectivamente el ejercicio, puedan trabajar ese tema y prepararse. Es un momento importante. Yo sé que hay un gran reconocimiento, pero esa caja de herramienta le va a permitir a todos los usuarios, pues, aprender a defenderse de estos eventos súbicos. Correcto. Y no hay nada como una buena preparación para un evento que es tan sorpresivo como puede ser uno de estos de la naturaleza de lo que hablamos, ¿no? Así es. Bueno, general, muchísimas gracias por esa información súper valiosa. Recuerden, esto va a ser el jueves 20. ¿Jueves, verdad? El próximo 20 de octubre. Miércoles 20 a las 10 de la mañana, pero pueden entrar desde ya tanto a la página web como a las redes sociales del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, para que puedan acceder a toda la información que necesitan. General... Sobre todo, inscribirse en el ejercicio. Es importante para nosotros, para ver cuánta persona participó del mismo y si ya aprendieron a hacer su nojila de las 72 horas y también su plan familiar. Correcto. General, se nos acaba el tiempo, nos queda poquito tiempo, pero usted me dice si podemos pasar de un tema serio como este a otro un poco más relajado. Tenemos tiempo, dos minutos para eso. Yo estoy a la instrucción de ustedes. Porque es que resulta que hoy me conseguí en un pasillo por ahí al Ministro de Trabajo, a Luis Miguel de Camps. Sí, yo lo vi también. Y me dice que bueno que... Me dijo que íbamos a hacer un dúo. Muy bien. Eso era lo que queríamos. General, y muchísimo éxito con ese dúo. Sin duda va a ser exitoso, porque ya hemos visto las dos demostraciones y muy buenas. Yo te juro, porque el Ministro es una persona muy circunfesta. Yo soy un poquito más relajado. Es decir, él es una persona que viene de la alta sociedad y yo vengo de un barrio de Villahuana y de la Vega. Es decir, habría que ver cómo podemos entrar en esa parte. Ahí lo que les va a costar entonces es escoger el ritmo. O yo subo a su nivel o él va a jaltirar a mí. General, muchísimas gracias por atender nuestra invitación, como siempre. Igualmente, muchísimas gracias. Ha sido el mayor general Juan Manuel Méndez, director general del Centro de Operaciones de Emergencia COE. Mira Alex, a propósito que tocamos el tema de una posible reforma fiscal. Tú sabes que Hipólito Mejía, el expresidente de la República, está a favor de que se apliquen más impuestos a las bebidas alcohólicas y a las bancas de loterías. Esa es una de las medidas que ha estado circulando por ahí. Y él está totalmente de acuerdo en el caso de que sí se dé una reforma fiscal o un pacto fiscal, que sí se le apliquen más impuestos a las bebidas alcohólicas. ¿Tú estás de acuerdo con eso? A ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que eso, cuando tú lo planteas en cualquier otro país, tú dices, bueno, esos son gastos no necesarios, no son gastos básicos, ¿verdad? Para tú sobrevivir. Pero todos sabemos que aquí, si no, si bebes, no juegas, si no juegas, bebes, o al revés, o haces las dos cosas. Así que esas dos medidas seguramente van a impactar en caso de que las tomen al 100% de la población. ¡Qué fuerte! Si él lo está diciendo como para que afecte solamente a unos pocos, no, hermano. Aquí se bebe. Nos va a afectar a todos, a totos. Ya lo sabe Hipólito. Ay, Dios mío. Perdón, don Hipólito. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, Alex. Dios mío. Mira, lo otro que te quería comentar. Ayer no hicimos mención, tú no estabas, evidentemente, pero Lorena y yo estábamos y la verdad es que se nos pasó. Sí. Y tenemos que comentarlo porque ayer se celebró el Día Internacional de la Niña. Ay, sí. El Día Internacional de la Niña. Que me parece, bueno, aquí todos los días son días de algo, pero un día que me parece realmente muy, muy importante es ese día. Y me parece muy importante por el tipo de iniciativas que se llevan a nivel mundial. Organismos como la UNICEF, en el país, organismos como, bueno, no es un organismo, pero la Primera Dama. Y distintas organizaciones gubernamentales se unen a la iniciativa. Correcto. Y porque siempre velan, en el caso de República Dominicana, por ejemplo, por brindar una mejor calidad de vida a las niñas, por lograr normativas y legislaciones que eviten lo que aquí, bueno, todos recordamos que apenas hace un año se eliminó la posibilidad de que las niñas se casaran siendo niñas en el país. Y muchas otras condiciones que afectan directamente a las niñas. Y por eso me parece sumamente importante la celebración de este día, que se realizó el día de ayer, 11 de octubre, a nivel internacional. A mí me parece también muy importante que se reconozca las necesidades especiales de las niñas, que son muy diferentes, que se reconozcan sus derechos, y que también se trabaje para que estas niñas puedan desarrollarse en condiciones de igualdad. Correcto. Así que esperemos ver resultados de las celebraciones de estos días, años tras años. Así que... Oye, ayer habíamos quedado al final, así, ya cuando estábamos a esta misma hora ayer, discutíamos, Lorena y yo, sobre el nuevo cómic de... De Superman. De Superman. Ella había quedado con una tarea de decirla hoy aquí, pero bueno, ya será cuando vuelva. Atención, Lorena, atención, Lorena, te están esperando aquí. Es un tema que corrió tanto en redes sociales ayer como Chedi. Ay, sí, definitivamente. Como la reforma fiscal. O sea, que entre reforma fiscal... Superman. Superman. Y Chedi... No se diga más. Totalmente la red, o sea, no se diga más. Bye, bye.